La economista Carmen Aida Lazo se inscribió oficialmente al Partido de Concertación Nacional, PCN, para ser la candidata a la vicepresidencia de la República en coalición con ARENA y completar así la fórmula presidencial con Carlos Calleja. Lazo proviene de la sociedad civil y nunca había estado involucrada en la política partidaria, por lo que aseguró estar dispuesta a salir de su zona de confort para lograr una revalorización de la política mediante un diálogo con tolerancia. La candidata agradeció a los partidos PCN, PDC y Democracia Salvadoreña por aceptar su candidatura en coalición con ARENA y permitir así que la ciudadanía encuentre un espacio para participar en la vida política. Carlos Calleja también hizo pública su felicitación a Lazo por tomar el paso para participar en la política en representación de la sociedad civil e invitó a que más salvadoreños se involucren para construir una nueva visión de país.